Vecinos de Colonia La Torre reaccionan molestos ya que vecinos de lo que es la Colonia San Rafael quieren hacer un pegue clandestino de lo que es el sistema de agua potable. El proyecto de agua este no lo hicimos hace nueve años con un costo de más de 350 mil empiras. Estaba en vida el alcalde Tomás Ponce cuando hizo la conciliación del presupuesto de estos tuberías y nosotros participamos en eso. Entonces nosotros pusimos el dinero, él puso las maquinarias para abrir los anjos y nosotros luego hicimos el trabajo este y les invitamos a los de San Rafael pero nunca, ninguno de ellos hizo presente. El presidente ahí nunca vino aquí a la reunión de nosotros ni fue la municipalidad a solicitar el proyecto. Ahora quieren venir a pegar del tubo de nosotros que es de cuatro pulgadas que ese tubo nos costó a nosotros dinero y un tubo de seis, un cheque que nos costó 60 mil empiras. Entonces no es bueno eso, o sea, ellos solo quieren venir a pegar aquí sin consultarlo a nosotros y con una orden que dice el alcalde, ¿no? El alcalde tiene que ver el problema porque, bueno, si él da la orden, pues nosotros estamos de acuerdo, no hay problema, porque el agua es pública, no hay problema, pero aquí todo el mundo paga su impuesto. Algo importante, si en su momento se llegan a poner de acuerdo como colonia y ellos deciden, pues, aportar algo, ya que ustedes lo hicieron, ¿verdad?, a lo que es la colonia, ¿estarían de acuerdo ustedes? No, pues, si nosotros no nos los ponemos, los vecinos son los que ellos se ponen, ¿verdad?, yo estoy de acuerdo con ellos. Y sin embargo, allá pasa un tubo de dos pulgadas y un tubo de una y media que tiene buena agua, entonces, ¿por qué no pegan de ahí? ¿Piensa que en su momento les puede afectar si se pegan ellos? Correcto, nos va a afectar para el verano, si ahorita que hubo verano, nosotros nos afectó, aquí el agua se iba, solo venía por horas, entonces, es un problema, porque esta agua va a pegar hasta, posiblemente, hasta las haciendas que hay abajo. Entonces, esa agua tiene que pegar hasta la última colonia, hasta la última casa, que es Don Don Tito, y ahí para allá tiene que pasar esa agua para allá. Ojalá que se solucione, ¿verdad? No, yo estoy de acuerdo en eso, si el alcalde da orden al problema, yo estoy de acuerdo en eso que está con ellos. Nosotros queremos, nosotros el alcalde nos dijo que trabajáramos, ¿verdad?, entonces, nosotros trabajamos, estábamos tirando la tubería, hicimos el zanjo, tiramos la tubería, y el señor encargado, Ángel Velázquez, del agua, nos dijo que zanjeáramos hasta cierta parte, nosotros ya encontramos el tubo, donde nos dijo él que pegáramos, ¿verdad? Entonces, ya hoy que íbamos a pegar, entonces, el muchacho vino, el presidente de la colonia, de la torre, perdón, entonces, ya nos dijo que no podemos pegar de ese tubo. Ellos aducen que este proyecto es un proyecto que ellos gastaron aproximado de 300 mil empiras para tenerlo hasta donde lo tienen, y que ustedes en su momento no quisieron participar, ¿qué es lo que pasa acá? Sí, entiendo, yo entiendo, porque yo no estaba, para aquel güey no estaba el presidente, había un presidente anterior, el presidente anterior, pues no, y supuestamente él le hizo la gestión que se unieran, pues, para hacer un solo proyecto, pero yo, mi persona es nueva de estar ahí, tengo un par de meses de estar en la presidencia, pero vamos a ver cómo los arreglamos, pues, para aquí no llegar a ningún problema. Sin duda, pues, no se puede tener problemas, ¿verdad?, por este sistema, sabemos que el agua, todo el mundo la necesita, y que ustedes tienen problemas serios acá en su comunidad. Primeramente, Dios, vamos a arreglar, ¿verdad?, porque, digo yo, ¿verdad?, compartir el agua, pues, porque vamos a llegar a un tiempo que no la vamos a tener, sería bueno compartirla, pues, porque es un tubo de cuatro, digo yo, que no le perjudica, ¿verdad?, pero dicen ellos que sí le va a perjudicar en el verano, pero vamos a ver cómo los arreglamos ahí, para, si no nos dan el permiso de aquí, pues, vamos a ver dónde la, continuamos en la tubería para seguir. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes sin tener agua en este sector? Pues, la verdad, en mi casa yo tengo, ¿verdad?, hasta la mitad de la colonia llega el agua, pero yo quiero, como presidente de la colonia de San Rafael, yo quiero que a todo el mundo le llegue por igual el agua. Yo no soy una persona egoísta, pues, yo estoy trabajando para que a todo el mundo le llegue el vitaliquido, usted sabe que mil veces vivir sin luz que vivir sin agua, entonces, yo estoy trabajando para todo, para eso, para toda la colonia. Según lo manifestado por el presidente de patronato de Colonia La Torre, de igual manera el presidente de lo que es la colonia San Rafael, si se ponen de acuerdo, pues, que en su momento puedan tener el mismo pegue de agua potable para que pueda alimentar a la colonia Torre y la colonia San Rafael. Para Canal 23, con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.